Esta serie documental que estrenamos el viernes pasado aquí en Canal Sur que se centra en conocer más y mejor una de las fiestas grandes de nuestra tierra. Cultura con mayúsculas, alta literatura de nuevo de manos de nuestro gran poeta, del gran pensador, del filósofo, del ácrata, del maestro y del gamberro, del revolucionario don Juan Carlos Aragón Becerra. Acompáñennos hoy con este nuevo documental en el que a través de sus familiares más cercanos, a través de sus amigos, a través de los protagonistas de su vida y de su obra y a través de grandes artistas conoceremos el lado más gamberro de nuestro querido cabrón mayor del reino. Hoy India Martínez nos regalará una versión del credo de los peregrinos, ese gran himno que es nuestro leitmotiv en Creo en Tío, poderoso carnaval de Cádiz, única, mágica e increíble. Grandes artistas se acercan de nuevo a la obra infinita de Juan Carlos Aragón. Cenet, Arcángel, el canca, su chirigota, su comparsa, protagonistas de primera mano. Bueno, volveremos a descubrir y sacar a la luz poemas y coplas inéditas de la obra y el legado del gran Juan Carlos Aragón. Visitaremos sus coplas siempre en la memoria. Él mismo nos mirará a los ojos y nos contará y nos dirá lo que siempre nos dijo y siempre nos contó. Su mensaje estará presente en este programa en el que nos dejaremos llevar de la mano por un testimonio que será creo que muy especial. Decía Juan Carlos Aragón que nada más que tenía un amigo y ese amigo es su padre. Pues precisamente de la mano de Juan Aragón, de la mano de su padre, hoy empezamos este viaje por el lado del literato, por el lado más gamberro, más canalla y más chirigotero del que fue Juan Carlos Aragón, del que es el Mesías, del que es Juan Carlos Aragón, la leyenda. Comenzamos. Si yo tuviera el mundo en mis manos, no te vea la que invadía con el mundo yo en mis manos. Disolvería los gobiernos de la tierra y ordenaría hacer el amor en vez de la guerra y cambiaría cartel de los cuarteles de instrucciones, por Dios, por la patria y el rey ponerse con dones. Si yo tuviera el mundo en mis manos, no pasaría hambre en el mundo ningún ser humano. Yo mandaría al tercer mundo en un avión, una tortilla con los dos huevos del juegazón. Y todo el mundo a engordar, aunque a los padres de la iglesia y para venirles mejor un poquito de anoreciar. Y llevaría a los gaditanos por todo el mundo para poderles enseñar a los pueblos más torpes como se vive de puta madre sin dar ni golpe. ¡Gracias! 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 ¡W aspectos! Han nacido en mito con la muerte de Juan постоitólargón Era un ser absolutamente insustituible y una persona inolvidable. Juan Colarón ya es un primer premio para siempre. Yo creo que se ha convertido en absoluta leyenda. En ese momento ya era consciente de lo que tenía. Me dice, Luisa, ya soy una leyenda. Ya soy leyenda. Ahora, increíble, se fue sabiendo que iba a ser leyenda. Y del mismo modo, acabada la escena, tomó Cádiz, con su gracia la bendijo, y se paseó con sus discípulos diciendo, Mamad y bebés todos de él, porque es el Cádiz de Huancasla. Alianza de chirigote con parsa nueva y eterna que os será entregada por febrero a las mujeres y los hombres como el mejor de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Renunciamos a tu muerte, proclamamos tu resurrección. Tomaremos la calle y la palabra, que es la única forma golfa, valiente, canalla, libre, culta, gamberra, auténtica y verdadera, de seguir tu revolución. Querida chumma celesta, a las barriadas, hasta la playa de la victoria siempre. Porque yo no sé si soy ateo, pero yo nada más que creo en Juan Carlos Aragón, la leyenda. ¿Cómo definiría su padre a Juan Carlos Aragón? Es que no se puede definir con una palabra. Es que era un genio. Era un niño maravilloso. Era un artista. Era muy complicado. Pero es que a las personas que son de esta forma que te estoy diciendo no se le puede juzgar como a una persona vulgar y corriente. No lo son. Todo lo que hacen es distinto, incluso mueren antes que los demás. A los genios les suele ocurrir eso. Y a él le pasó también. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan Para que no las puedas convertir en cristal Vamos a contar quién es Calixto, compañero de bancada de entre otros Juan Carlos Aragón. Compañero de bancada de Juan Carlos y de otro autor famoso de aquí de Cádiz, Antonio Martínez Aragón. Estuvimos una vez que éramos del plan antiguo Y cuando optamos por la opción de letras, pues sí, coincidimos varios años. Pero Juan Carlos era un lumbrero de matrícula de honor. Tenía una capacidad de trabajo enorme Porque cuando venía de estudiar Mamá, la madre, maestra, como tú sabes Bueno, pues venías harta de niños Y se encontraba con la papeleta de este El otro era más tranquilo Pero este, que era más agobiante Venía diciendo Mamá, esto no lo he entendido Sí, espérate hijo, que me ibas a desnudar Y no, 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 es que esto es así Y empezaba para que le dijera el problema que traía Para que se lo solucionara del tirón Así era Juan Carlos Juan Carlos, hay que estudiar Lo que a uno le guste Yo, claro, dando consejos, lo menos de un padre, ¿no? Hay que estudiar lo que a ti Tienes que estudiar lo que a ti te guste Porque ten en cuenta que tú te tienes que ganar la vida Y si vas a escoger una cosa que no te gusta Lo vas a pasar fatal Estudia derecho, guillo Y te meten en política Y me dicen Me estás ofendiendo, papá Digo, coño, ¿por qué? Y dice, porque yo sé lo que tú opinas de los políticos Juan Carlos, a pesar de que parecía que estaba alejado un poco de mí Yo no dejaba que se alejara mucho Porque iba a buscarlo a donde fuera Un amigo es un amigo Me dijo un amigo mío Y era tan amigo mío Y tanta amistad la nuestra Que no supe qué pensar Pero le dije en puto lío Un amigo de verdad No lo dice y lo demuestra Un amigo amigo Un amigo amigo no te dicen Un amigo está amargo Un amigo amigo está contigo en los momentos más amargos Un amigo amigo de verdad No dice quiero ser tu amigo Pero si tu amigo de verdad Digo que los mejores amigos son los mayores tesoros Y esos tesoros no tienen reputaciones ni bienes Ni hueco en los altares Que los altares se aboran A la semana una hora Y otra hora en los bares Por eso sé lo que digo Nada más que tengo un amigo Y él Mi padre Cuando escribe ese paso doble ¿Cuándo te enteras, Juan? Porque no eres muy carnavalero No Me enteró cuando Va a Huelva Y allí Lo cantó él Él Que es el que mejor lo canta Es el que mejor lo canta Y Él no sabía que yo lo iba a venir Y lo cantó él Y fue la primera vez que lo escuché Lloré Bueno, de vez en cuando lloro Porque ya de viejo se llora mucho Y cada vez que lo cantan Me llega, me llega Yo tradicionalmente Me he caracterizado por ser un autor polémico Y es triste Porque Porque lo de polémico Viene por haberle plantado cara al sistema Jugándomela con letras Que muchos sienten Que muchos sienten también Pero Pocos se atreven No sé por qué A expresarlas así de clarito Y son letras que proceden De la indignación Y de la rabia Más humana Aunque la gente piense que Juan Carlos Era Que ha tenido siempre muy mala prensa Porque Yo también creo Que él a veces fomentaba A lo mejor inconscientemente Pero ese carácter oscuro Del personaje No era verdad Él era un Persona que tenía un corazón de oro Juan Carragón Es O fue Porque para mí todavía está en presente Uno de los grandes Genios Que ha dado El canábar de Cádiz Porque era un Filósofo Y un creativo Que quería su ciudad con locura Estaba enamorado de su Cádiz De su gente De su tierra Y siempre la alzó Y la defendió Con sus canciones Y creo que Uno de los genios Que ha dado Cádiz Que ha traído tantísimos aficionados Lo ha traído al Carnaval de Cádiz Para que conozcan La cultura de la ciudad Y alguien que deberemos de cuidar Por lo que Por lo tanto que ha hecho Por la ciudad Y por los carnavales de Cádiz Juan Carlos Aragón Al que yo no tuve El gusto De conocer Porque cuando la gente Se muere Todo el mundo la conoce Todo el mundo Una vez Una vez llamó por teléfono Llamé por teléfono Y se puso él No es mi caso O sea Yo no No le conocí De hecho He leído más De él En este último año Porque me interesó mucho El personaje Y ver como Un tipo tan incómodo Había logrado consagrarse En el carnaval Cosa que no tiene que ser fácil Pero para mí Juan Carlos Aragón Lo que representa Es la libertad Es hacer aquello Que a ti te da la gana Contra viento y marea Y a pesar de la que te caiga encima Y eso es muy complicado Porque en muchas ocasiones Seguramente que este tío Estuvo solo Y muchos le darían la espalda Y muchos de los de arriba Le darían la espalda Y él aguantó Y tienes que tener Un carácter muy especial Para aguantar eso Yo sé que corren malos tiempos Para los revolucionarios El mundo ya no es solidario Y el hombre mira para adentro Después de tanto sufrimiento Seguir en la lucha es un calvario Seguir en la lucha es un calvario Ay, pena me da Cuando escucho las coplas De los carnavales Unas hablan de amor Otras hablan de sí Otras hablan de él Y otras no hablan de nada ¿Dónde está el compromiso De nuestros poetas? Que no va más allá de la playa Y de las tibias aguas De nuestra caleta La voz de los carnavales Cuando llegan los carnavales Cuando llegan los carnavales Cuando llegan los carnavales Ya no hace temblar Ya no hace temblar Hasta el aplauso del tirano Ya no despiertan la conciencia De los más jóvenes que piensan Nada más que en droga y botellones Sin agradecer esta suerte Entre ellos luchando a muerte Hay dos o tres generaciones Hablar de amor Hablar de sí Hablar de él Y hablar de nada Sin compromiso No es la forma de luchar Por la conquista de una tierra Que se llame libertad Y que haga patria y su bandera Somos la palabra de los pueblos Cada vez Que nuestra garganta se libera Y si nos vendemos por un premio Mir usted ¡Qué pena! Hay quienes creen Que han sido víctimas de una conspiración Que el mundo está contra ellos Y cosas así Los hay que desarrollan patologías mentales Como la neurosis obsesiva Y la manía persecutoria Muchos se vuelven gilipollas Mientras dura el carnaval Y como el carnaval para muchos Dura todo el año Y se vuelven gilipollas ya Para los 365 días Se ganó el título Por méritos propios De enfant terrible del carnaval Y como pasa con todos los Enfant terrible La gente lo que quería Era ser criticada por él Porque no es lo mismo Que te critique Una persona que no tenía El talento y el genio del car Que te critique O te haga la mofa Y la befa Un personaje como Juan Carlos Que por qué Vamos Si yo hubiese sido Un político municipal A mí me hubiera encantado Que me hubiese hecho un cuplé Y además cuanto más sordido Y bestia mejor ¿Era un revolucionario Juan? Totalmente hombre Totalmente La expresión música Del carnaval de Cádiz Lo que significa Antropológicamente Y culturalmente El carnaval de Cádiz Va mucho más allá De un disfraz Un pasoblo Un cuplé Es una forma De ser Es una forma De entender el mundo El carnaval Tiene que ser Como es su esencia Decir las cosas Como son Por su nombre Sin faltar respeto Cuando en carnaval Cantamos canciones Y insultamos Esa no es la esencia Del carnaval La esencia del carnaval Es lo que hacía Juan Carlos Dicía Juan Carlos decía Menos insultos Y más argumentar Más argumentar las cosas Porque el insulto En el momento que insultamos Estamos quitándole Credibilidad a la copla O a las canciones Como le llamaba Vamos a argumentar Y vamos a desnudar A los poderes Como nosotros sabemos hacerlo Que es como nos tienen miedo Al pueblo Al pueblo le tienen miedo Cuando un tío del pueblo Capta la atención De miles de miles de gente Y desnuda al poder Y eso era Juan Carlos Eugenio En hacerlo ¿Se puede ir contra el poder Y tener éxito? Se puede ir contra el poder Y tener éxito Sí Lo que pasa es que el poder El poder es muy cabrón Y lo que va a intentar siempre Es domesticarte Y normalmente lo consigue Cuando tú tienes éxito Lo que tiendes A intentar conservar el éxito Porque es muy goloso Y es muy adictivo el éxito Y ahí es cuando tú Te tienes que plantar Y decir Cuidado Cuidado porque me quieren domesticado Me quieren bajo control Y igual para mí es cómodo Pero seguramente dejaré De ser el que era Entonces ahí Hay que tener vista Y saber Cuando te viene el poder Con esas dotes seductoras Que tiene el poder Hay que saberlo Ver Hay una frase que dice Que cuando Que en la cumbre Se está muy solo Cuando una persona destaca Tanto es muy proclive A las envidias Que dicen que es el pecado nacional Pero el pecado municipal De Cádiz Es la maledicencia Es mi humilde opinión Y sí Él despertaba Por igual odios y pasiones Yo recuerdo Una anécdota curiosísima Yo en el estanco Abajo de mi casa Comprando tabaco Tuve que me diga Para que dos personas No se mataran Con la serenísima Porque uno decía Que eso era una poca vergüenza De sacar una comparsa Escrita entera en italiano Y el contrincante decía Que eso era un acto de genialidad Y bueno La verdad que sí Y supone además Un claro ejemplo De cómo era él Porque a quién se le ocurre O sea A quién se le ocurre Sacar una comparsa en italiano Pero bueno En italiano En italiano no Eran italianos más que en del Chimenea Pero Pero ¿Quién se atreve? Pues él Y solamente él Le diste la excusa justa A los que no te entendían Ni utilizando el castellano Para decir Claro, Rony Este año no lo entiendo Y puedo decirlo Pues ya Ahí tú has dado la respuesta En cierto modo Sí A mí me gusta En ese sentido Jugar un poco Con el público Con el que me sigue Y con el que me persigue Que como he dicho En alguna ocasión Es otra forma De seguirte Entonces yo Como he escuchado Muchas veces Es que yo Eso no lo entiendo Es que yo eso no lo entiendo No para de escucharlo Pero no lo entiende Bueno Pero no lo entiende Pues este año Lo va a decir por algo Y ya está El puto amo De la patria Consciente de nuestra desgracia Está manchándose la testa Buscando fórmula perfecta De una manera solidaria Es de perdiusta Y necesaria Girar De molto A su A destra Y ricorda Y ricorda Del mismo Lugare Y nos pide De fare Un grandísimo Esforzo Arco Divino Arroz Y de rico Manchale Es permedita De urgenza Ricorda De licencia Y de educación Y de educación Ricorda De sanidad Ella me empieza A ricordar Los canelones Si tú quieres Ricordar Yo te digo Lo que sobra Un ejército Que cobra La inútil Emisión Ricorda Y religiones Que explica La pobreza Ese cuoro Que la iglesia Nunca te abandonará Y es necesito De Dios Porque sea Devoto O que le rece A vos Vela Igual que estamos Nosotros Per finalizar En mi propuesta Te sugiero Per favor El despido Barato En la reforma Laboral De tantos jueces Inmorales Y fiscales En el magistrato Re corta A toda la patraña De la política La droga Y a la bandera De España Ricorda De la corona En los ricordes Del pueblo Que como el pueblo Se ha resumido Puede que salga A la calle Llegan Del valle De los cariños Juan Carlos Hay que aceptarlo Y hay que quererlo Tal como era Y él pues No era políticamente Correcto Él si no le gustaba Algo de la izquierda O de la derecha Incluso siendo de izquierda No le gustaba Lo decía Ya digo Que no lo tenía En el ámbito personal Tampoco lo tenía En su vida Profesional No tenía pelos En la lengua Se le achacaba Cuando en un concurso De seis pasos dobles De preselección A seis finas Se cantaban Cinco letras cañeras Y un solo Una letra normal Y se le decía La gente Es que se lleva Todo el tiempo Dando caña Es que esto tiene que ser Como un puestecito De chuchería Tiene que ser De cosas bonitas Cosa que de caña Cosa que de que Pero es que Juan No es un escaparate Juan era real Juan Si tengo que decir esto Lo decimos Y si nos tenemos Que dar afuera Bueno Ha merecido la pena He dicho lo que quería decir Vengo a poner el dedo La llaga Vengo a decir Lo que la gente Quieren escuchar Y lo que muchos No se atreven Era muy necesario El personaje Y la persona De Juan Calaragón Se me está acabando El paro La paciencia Y la esperanza Y está brotando En mi alma Como una necesidad Un deseo Un deseo de justicia Que me desquicia Y abalanza Parece rabia Parece venganza Parecen ganas De matar No es que esté Perdiendo el juicio La cordura No es que esté Perdiendo el juicio La cordura Es que es un dolor Tan grande Que ni un mes Ni con locura Es mirar alrededor Y ver al pueblo Hacer de tripas corazón Un día y al otro también Apuñalar su dignidad En la taberna del silencio Tararear su propio rey Venga apuntándose a la cien Por si el mundo fuera bien Y los malditos fueran ellos Y cuando miro al pueblo Y no lo encuentro Se me descarga el sentimiento De hombre revolucionario Pa' que me sirve el sofo con diario Si luego el más insolidario Es el que más está sufriendo Las manos en los bolsillos La madura contenida El fútbol, la partida El puretrón y el cigarrillo Eso lo ve el presidente El ministro, el banquero Y la madre del fútbol Todo el mundo lo ve Y si tú no lo ves Porque no quieres verlo Pero si no quieres ver Lo no andes pidiendo después La revolución del fútbol Es verdad Como estudié en la privada Mi educación fue machista Por eso yo le cantaba A la mujer gaditana Para abordar su conquista Pero ya soy feminista Casi en mi alma Casi en mi alma Ceno pleguero El estereo patriarcado Todo se ha quedado Todo se ha quedado en el tintero Ya no miró Ya no miro a las mujeres Como un objeto sexual Ya no les digo Con vulgaridad Vesita que Casi en mi ¿Qué es la guerra? No me lo han hecho No me lo han hecho No me lo han hecho Mucho más Otra virtud De si bien Como si ya Vengan ya Obviga bien Los artenes Como si ya Vengan ya Obviga bien Los artenes Quien dice plancha dice la lectura o cualquier otro aspecto de la cultura Como si le gustan los juegos de pelota y si me dice que si la llevo a tribuna A ver Cádiz con el lujo y después del fútbol me voy con otra Desde que soy feminista me siento cruzco a un perfecto Tan perfecto que me muestro levemente bisexual y por eso el carnaval A la hora de este lujo la mujer no es lo primero Que no vea el pedazo de polla que tiene el lujo Y cautivo y bien armado quiero decirle a la chusma y también al Fidel Chano Que man que estemos en la guerra y arcajón lo hayan echado Le traslado nuestro lí de mi indignación y mi enfado Las fuerzas viva del pueblo que son en verdad las muertas No nos pueden de obligar a sofogar esta recuerta Y es ahora más que nunca cuando hay que ponerse chulo Y con tri más babuchazo ponos otro más por culo Y si dicen los pellejo que hay que ser más elegante ponos otros más reverde Y otro carajo más grande Que esta es la guillotina del que canta sin cortarse Que en un levantamiento da igual si ha hecho mejor No vale pedir permiso pasee la revolución Que se levanten los pueblos Pueblo como idea en astrasto Y en verdad quien dice pueblo dice bloque, venta o campo Dice morralla, nación, dice pueblo en el concepto Vale hasta urbanización Que a la historia quien se pase siempre ha hecho por detrás Se entra por los anales del tirón sin preguntar O se tomó la bastilla llamando al telefonillo por si se podía entrar Como mucho ha hecho a los zorros diciendo Publicidad Barricadas y artercado y becospa protesta O lucha moda inactiva con su peazo de senta E incendia toda la red de compamplina en digital Se aportó mis compañera, compañera y compañero Se aportó el espectro humano y telasú del primero Más vale quedarse en pie Yo de rodilla nos quiero Porque no vea el pedazo de polla que tiene mi Lolo Ay Lolo, Lolito Lolo Ay Lolo, mi piconero Hoy me ha preguntado mi viejo Que si a mí me agobia el paro Y le he dicho sin complejo Aro, 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 aro Pero entiéndeme papá Y comprende mis razones Estoy en solidaridad Con los otros seis millones Y me saca un folletito Ministerio de Defensa Piden estos requisitos Estar libre de conciencia Estrecho de parietales Sin estudios ni ambiciones Con instintos criminales Y dos cachos de cojones Métete en las fuerzas armadas Que no van a enseñarte nada Pero tiene un sueldo seguro No hace falta tener cultura Y es un puesto de envergadura Y con proyección de futuro Cuando ganes una batalla Te pondrán hasta tus medallas En función de todos tus muertos Rambo Si un coronel se te pone chulito Y mamón Pimpón Tú eres Rambo Aro, aro, me lo estoy pensando bien Mira, ¿sabes qué te digo? Media queda en el INEM Que dónde están todos mis amigos Juan Carlos tenía una admiración tremenda Por La Habana y por Cuba Y sobre todo por Fidel Castro Por el Cheno tanto Porque consideraba que era un mártir Y Fidel Castro pues es el que sobrevive Y el que lleva a La Habana Durante tantos años Por eso yo empiezo a llamarlo Fidel Cuando llegamos a La Habana Me decían No me llames Fidel Que me vas a meter en un lío aquí Porque Fidel ya hay uno Y digo, bueno, pues Fidelito Y ya ahí se le quedó Fidelito Y que cada vez que iba a cualquier sitio Le cogía y le dedicaban Un disco y se lo ponían como Fidelito De hecho yo recuerdo Que una de las veces Allí le dieron una guitarra Se puso a cantar por Silvio Rodríguez Y vamos Él estaba en La Habana Para él fue lo más importante Bueno, el viaje más importante Que ha hecho a lo largo de toda su vida Quiso hacerlo hace un montón de años Pero según él No había encontrado la compañera Adecuada para poder ir Por el barrio de la viña Quiso Dios que se encontrara Por el barrio de la viña Quiso Dios que se encontrara Dios no, cabane Que somos ateos El destino Por el barrio de la viña Como tú soñaste Cadiz era solo y nada más que Pa' los gaditanos Vamos, vamos Que si triunfamos Como tú soñaste Cadiz era solo y nada más que Pa' los gaditanos Que antes había más ratas Que habitante Y ahora hay más turista Que el rata Y ese es el principio causante De la descapitalización De la casita de plata Y si triunfamos Como tú soñaste El bizcocho No es que no me guste El bizcocho Tiene una gracia exquisita Pero está implicando A Manuel y Santander En un delito de alta traición A la casita Y si triunfamos Como tú soñaste Que si era rosa Nada más que fuéramos Los de Cádiz Ascendíamos seguro Que la gente que viene De la provincia Porque su equipo No vale un duro Los tuyos Que si pa' protestar Contra el gobierno Las plataformas Convocan Una gran manifestación Nosotras Hacemos una quedada Y le decimos Tu puta madre Cabrón Y si triunfamos Como tú soñaste Cádiz Será solo Y nada más que En mi presentación Ya queda claro Que venimos a respetar A todo el que se sienta Capitano Capitano De verdad En mi presentación Hago un discurso Un discurso radical Lo mismo que si fuera Una patada De taekwondo En toros huevo Metafórico Los huevo Pero huevo Al fin y al cabo Es el sitio Donde pego La patada De taekwondo Hidrológica Y no hay bonda Pero onda La patada En toros huevo Pa' eso es carnaval Una gran chirigota Con muchos recuerdos Y con muchas cosas Bueno Como decimos nosotros Por lo menos digo yo Muchas veces Al fin y a la postre Después de 25 años He salido con Juan Carlos Y me llevé dos caonazos Con los tintos de verano Y con el Che Levara Pero por lo menos Formaré parte de la historia Formaremos parte de la historia Todos los que fuimos integrantes Porque bueno Fuimos la última chirigota De Juan Carlos Aragón Él empezó cuando llegamos Empezó a escribir un diario Porque él siempre tenía que escribir Pero allí todas las mañanas Se ponen los cubanos A cantar en el chan-chan Mientras que están montando los puestos Piensan a las 6 de la mañana Y terminan a las 10 De terminar de poner los puestos Y ahí se le ocurre la idea Y dice Ya lo tengo Yo siempre quise hacer Una comparsa cubana Pero como cantan los cubanos Que no cantan igual que hablan Y entonces se le ocurre La idea de hacerla Y le pone el nombre De la guayabera Le manda un mensaje A Javi Borque Y le dice Javi He pensado esto ¿Te gusta el nombre? Y Javi no le contestaba Juan Carlos era una persona Bastante insegura Y estaba preocupado ¿Es porque no le ha gustado? ¿Es porque no le ha gustado? Y en realidad Javi decía No lo voy a molestar En su luna de miel Hasta que al final le digo Mira, insístele Que te conteste Y ya tú te quedas más tranquilo Ya él se queda más tranquilo Porque le gusta mucho el nombre Y a raíz de ahí Empieza a crear la comparsa Una comparsa que la hizo en dos semanas En Cuba Yo no tengo nada Nada más que Cuba Nada más que patria Patria que no es mucha Pero al menos es Es una Una bandera Que se clava en la selva Y se ve desde una Y tal cualquiera de la luna Y canto Y canto Desde lo profundo Que tiene mi canto Sabiendo que el mundo Me anda deseando Y el mundo Eres tanto Y en mi ventana La sol cada mañana Hoy el sol me da de una manera Oye Que me quita las ganas De trabajar Y las pocas que me quedan Que me pasan Si pibes enteras Ay me gusta el río Y la borrachera La revolución Que el aguante Que me cae Estoy viendo yo Que un día cualquiera Me cuesta prisión Si alguien no se me llena En mi corazón Mulata el sol 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 En tus caderas Quítame la huella Verás Y desenreda la flor Que ya el amor No tiene esperanza De tus caderas Y guayabera Quítame la huella Verás Con mi bandera Y desenreda la flor Que ya el amor no tiene esperanza Guayabelita verá, guayabelá Que desenreda la flor Que ya el amor no tiene esperanza Que desenreda la flor Que ya el amor Que ya el amor no tiene esperanza En carnaval no todo tiene por qué ser crítica. Por eso, además del odio, por decirlo así, también tiene cabida y mucha el amor. Al fin y al cabo, el amor y el odio son los sentimientos que mueven el mundo para bien o para mal. Y el carnaval, tanto por su condición de espejo del mundo como por lo que contiene de expresión íntima, es también un canto al amor. Pero en carnaval hay dos formas de cantarle al amor, la real y la ideal. La forma ideal del amor es más pura porque representa el amor platónico, un amor que se vive en la imaginación y que no existe en realidad porque es eso, una idea maravillosa. Música Hoy también quiero yo seducir a mi tierra igual que a un amante y brindarle mi cante como el de una mujer libre y chirigotera y distinta y valiente que al decir lo que siente declara un amor que es igual de elegante. Aunque yo también sea mujer miro y veo en mi tierra la novia del viento, la sirena que sale del fondo arañando los mares y los sentimientos. Aunque yo también sea mujer en las mil barquillitas de nuestra caleta también veo a la ninfa de plata y a la musa de cualquier poeta. Y también me derrito al soñar con la linda leyenda de las gaditanas que hallen de los mares de tierra lejana por sus carnavales su gracia y su arte pudo regresar. Y ahora canto por chirigotas igual que los hombres te cantan desde una mujer a otra como la novia que te falta yo también juro amor eterno no hay altar más que tú entera la cruz en el faro el pasillo de honor la escollera y a mi manera divina y profana te entrego mi corazón de mujer a mujer que yo también soy gaditana ¿Estamos exagerando cuando hablamos del Juan Carlos literato, del Juan Carlos poeta, del Juan Carlos escritor? ¿exagerando? yo creo que igual nos quedamos cortos yo creo que cuando hablamos de Juan Carlos poeta, escritor, novelista nos quedamos cortos no hay otro autor del carnaval de Cádiz que haya tenido una producción artística tan grande él presenta una obra con una elegancia impresionante bajo mi punto de vista en alfabeto elegante en la forma de moverse cuidaba todos los detalles en las letras y por él, si hubiera sido por él hubiera metido más letras que a lo mejor hubieran sido que son poesías puras lo que pasa que a lo mejor no es compatible con ganar en un concurso del falla o no es compatible con el falla era compatible posiblemente como él decía con su público su chuzma celesta escribiendo con Juan Carlos Argonbecerra y a los demás que digan lo que quieran para mí es uno de los grandes literatos que nació en la ciudad que dejó derramada su literatura en el ámbito carnaval y que nos ha dejado un legado y una obra para disfrutarla y para leerla y para aprender muchísimo ha dejado un legado muy importante y muy diverso y bueno, a mí el que yo me preocupe ahora de coger un libreto y escuchar las letras de Juan Carlos es un milagro joven de Juan Carlos su producción artística yo creo que que traspasa tiempo y traspasa fronteras es sin duda la persona que en este momento el carnavalero que más seguidores tiene fuera de la tacita de hecho él consideraba que sus seguidores a los que cariñosamente denominaba la chuzma celesta existían más fuera que dentro para él lo más importante no era el carnaval eran sus alumnos y además los hacía estudiar cosa que es muy difícil hacer estudiar filosofía quien escoge filosofía otro como él bueno el filósofo se distingue del licenciado en filosofía en que tiene que tener un pensamiento propio y original original en el doble sentido de la palabra original al menos así lo entiendo yo original como algo nuevo y como algo distinto por supuesto si tú entiendes que yo aporto eso pues considerame así si no déjame en simple profesor de filosofía que no es poco le gustaba le gustaba mucho y de hecho sé que en los sitios donde estuvo impartiendo clases de filosofía los alumnos estaban encantados con él sobre todo cuando dio clases en Bellas Artes Buenos días Buenos días Juan Carlos El Estatuto Ontológico del Cangrejo Moro Yo profesionalmente soy chirigotero estuve estudiando en la escuela de La Laguna hice tres cursos superiores en La Viña y luego en mis ratos libres pues me dedico a dar clases de filosofía y de lengua y literatura aquí en la escuela de arte en el bachillerato artístico pero eso eso lo hago lo llevo solamente como un hobby efectivamente el Cangrejo Moro lleva gabardinas y gotas de agua y lleva gabardinas y gotas de agua porque no está completamente seguro de su identidad hay veces que es un poco difícil levantarse para dar clases pero no hay más remedio de todas formas es bastante agradable tener un hobby como este que cuando llegues cansado de tu profesión puedes dedicarte a algo mucho más relajado como es dar clases cuando pienso en un genio y en su gran invento mi fe en la humanidad un poco se alimenta aunque la humanidad ya no le eche ni cuenta a Gutenberg a Fleming y al descubrimiento de la penicilina la paz o la imprenta pero si de los genios que tanto inventaron por su imaginación su talento y de Roger me quedará con uno no tengo muy claro el que inventó la cama de todas las noches la cama ha sido nido y aposento de la civilización tentación de mujeres y niños de ricos y pobres la cama ha sido el santo sacramento del momento más grande que yo he vivido, amado y compartido con todos los hombres que la inventó no diró ni su nombre Y en una cama cualquiera estuvo a ni vez a mi madre she ROCHI yo allí cuando yo nací Y en una cama cualquiera estuvo a mi vez mi madre gritar La cama ha sido como el vientre de la tierra, allí duermen los que pierden igual que los que ganan la guerra. Y la almohada que le pusieron un día, es la única que guarda todas las penitas mías. En la cama recorrí el cuerpo de una dama, quise el amor con ganas y ganas también, me curé de cosas malas, me saqué las falas del odio y las cien. Y en la cama ya no sé si soñando despierto, he dicho tantas mentiras y tantas verdades, que ya me gasté el cuerpo y que en la cama sigo donde se han cumplido. He dicho tantas mentiras y tantas verdades, que ya me gasté el cuerpo y que en la cama sigo donde se han cumplido. Él hacía siempre algo que te hacía pensar y eso era su grandón. Yo con mi hijo te lo puedo decir las cosas que te diga como hijo, porque como artista lo estoy analizando ahora. Las letras que llevaba Juan Carlos en aquella época nosotros, graduado a escolar, tiriti, faltando a clase de chico. Cuando metí una palabra inverosímil, en un paso doble, levantaba la mano, tiriti. Perdona Juan, ¿qué quieres? Tiriti, que te visi, pero eso en serio. Te visi una cosa, hombre, por si me preguntan cuándo vaya bajado el tablao de unicaja, inverosímil que es. Eso lo mataba. Tú eres tonta, tío, tú eres tonta, tío. No, no me insultes, no me insultes, Juan, yo te he faltado respeto. Inverosímil, es que si me lo preguntan la gente por la calle. Eso lo mataba. Eso, no, pero se reía. La última poesía que escribe no le gusta, como hace el poema Pablo Neruda, el número 20, y entonces él decide cambiar, porque era muy triste, decide cambiar las palabras de Pablo Neruda y poner otro poema mucho más alegre y más real a él, a lo que realmente era él. Y el mejor de Juan Carlos. Mucho mejor, mucho más bonito. Más bonito, más cariñoso, más emocional, más emotivo, más todo. Pero lo mismo hacía eso, que después se iba a tomarse un café en el bar de abajo, un café de bar, como él decía, porque tenía esa costumbre, volvía, había hecho un poema, la de O Tu Libertad Derretida, me lo dejaba aquí, mira, toma, te regalo esto. Y digo, bueno, ¿y tú cómo lo has hecho? Nada, me he ido a tomar un café, lo he cogido, lo he hecho y te lo regalo. Recuerdo al sol cayendo sobre la tarde de las secas altas lomas de mi infante sierra, al norte del yodo marino, de las arenas atlánticas de la costa casta, donde el viento barre un pueblo, una juventud que aún durabraba al silencio de los mismos mares. Solo falta una Harley poco hecha, navegando por Caborroche sin despeinarse. Recordar es vivir, volver a vivir en el aire. Ahora iba a hacer como un tal Manu Sánchez, algo de teatro, humorístico, entre los dos, musical. Yo siempre le dije, Quillo, estás perdiendo el tiempo, que ni Antonio Bandera ni nada, Juan Carlos hacía musicales. Y creo que hubiera ganado más dinero en el carnaval. Pero, hijo mío, no es que no haya podido, es que no ha querido. Eso es vivir en condiciones, hacer lo que uno quiere. Él me pidió hace muchos años que si podía presentarle su primer libro, que lo presentó en Sevilla. Y recuerdo algo que a mí me llama mucho la atención. En el teatro, antiguo teatro, que estaba, era una librería hecha teatro en la calle Sierpes. Recuerdo que vamos a hablar con la librería. Hoy vamos a organizar aquí una presentación. Queremos que esto es un antiguo teatro, está bonito. Y le digo, aquí va a haber un problema. ¿Cuántas personas caben? Hombre, 300. Pero vamos, esto, caballeros, esto es literatura. O sea, el otro día tuvimos el mayor éxito y vinieron 25 personas. Y Juan Carlos me decía, no va a venir nadie. Es que, a ver qué nos vamos a encontrar. Y les dije a los dos, es que esto es Juan Carlos Aragón. Es diferente, ya veremos. Dos días después hicimos la presentación. No se quedó gente en la calle, porque Juan Carlos no lo permitió. Abrimos las puertas, pero gente sentada en las escaleras. Pasó un día inolvidable. Lo recordábamos siempre con mucho cariño. Fue su primer momento de sentirse algo más que autor de carnaval, sino también poeta, escritor, literato. Y yo creo que empezó a ganar en su vida, sí. Pero siempre estaba más inseguro y yo tenía la certeza de lo que era. Era un genio en todo lo que hacía. Por ejemplo, es que están agotados todos sus libros, menos su novela, que la editó el paseo, está agotado todo. Y la gente anda como loca preguntando que dónde lo puede conseguir. Hombre, es un buque insignia ahora mismo de la cultura gaditana. Y es una tristeza que la población en general y que los aficionados en particular no tengamos acceso a todo lo bueno que escribió ese genio. La vida es la fábula de dos hermanos, el sueño de un dios que reparte a la suerte. Al cual de los dos toca ser el tirano y al cual el esclavo que sirve a la muerte. La vida de esclavo es la vida más bella. Al hablar, el amor de verdad, y enseguida a chandar por las calles del barrio. Andar, que es salir a buscar al amante en el mar y al amigo en la escuela. Vivir, sin dejar de sentir, que para ser feliz basta lo necesario. Sabana, habiendo sabana, habiendo luna, mantel y guitarra para la canción. Aventura en el alma, lluvia en los portales, ternura, finales. Y cien carnavales que siempre se clave en el corazón. Y sin un dios que te pida lo que la otra vida te está reservando. Mientras sigamos cantando, no hace falta la canción. Qué bonito es vivir la vida. La que camina sin leyes. La de la gente más sencilla. La que soñaron los reyes. La que no usamos uniformes. Quiere de su piel de canela. La que no necesita orden, ni relojes ni sirena. La de los niños corriendo. La de los hombres pescando. La de la tarde muriendo. Y el horizonte sangrando. La de la luna de miel. Cada noche en cada alcoba. Donde los ladrones roban los tesoros del placer. Lástima de despertar. De esa vida que soñaba. Pero en la fábula al final. El tirano siempre gana. Quiere una gorra de plato. Quiere una constitución. Quiere una gaviota sin corazón. Con una rosa roja desesperada. De un castigo eterno. Pero donde haya un gobierno. Nuestra vida se acaba. Había cantado a Andalucía. Que aunque sea mi comunidad. Despierta en mí sentimientos muy contradictorios. Que se pueden agrupar en dos. Uno de vergüenza por el servilismo histórico de los andaluces. Hacia quienes nos han explotado y han perpetuado nuestra pobreza. Actitud que impide que me sienta orgulloso de ser andaluz. Cuando todavía se comprueba como esta actitud continúa. Y se observa claramente en el fervor popular, por ejemplo, que desató aquella boga famosa. Entre el matavaca y la hija de la duquesa. Que ya denuncié también con los yesterday. El otro sentimiento es de orgullo y de coraje civil. Pero más que por ser andaluz. Por el hecho de ser del sur. Por oposición al norte. Poner dinero no se compra. Ni esta vía ni la otra. Hay muchos pobres con dinero. Y el corazón en bancarrota. Con el dinero los esclavos son esclavos del dinero. Y arrastran cruces y cadenas por sus caminos va a bandolero. Con dinero no se compra la amistad. Ni el barquito del amor. Y el corazón en bancarrota. A quien diga don dinero. Poderoso caballero. Caballero y poderoso es de verdad. El que tiene libertad. Y quien se apunta al dinero. Que viva y que muera solo. Los buscadores de oro. Nunca llevaban compañero. Y compañero que lleva. Compañeritos que matan. Yo con la mar delante. Y la luz de la luna. Ya tengo más diamante. Que la diosa fortuna. Y yo con el mar delante. Y mi costilla al lado. Con mis amigos, mi vino, mi pan y mi arte. Ya estoy pagado. Con mis amigos, mi vino, mi pan y mi arte. Ya estoy pagado. Este año tuvimos la suerte de estar en el homenaje que se las habla a Infante todos los años. Y pudimos poner dos canciones de Juan Carlos allí que escuchara a la gente. Y la gente nos decía, tenéis la boca llena de verdad. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Aunque diga hablar infante, andaluz he levantado. Perdón que no me levante, pero estoy mejor sentado. Bueno, voy a poner de pie. Venga una, dos y tres Qué bonita Andalucía Vamos a ponernos serio Que vamos a cantar el himno Los andaluzes queremos Volver a ser lo que fuimos Lo que fuimos antiguamente Pobrecitos y vasallos Ciervos de terratenientes Y de chulos a caballo Si este pueblo se disparata Con la boda de un matavaca Y la niña de una duquesa Si este pueblo se le arrodilla A una espada y a una bandilla Este pueblo me da vergüenza Menos rollo de verdes mares De campiña y de olivares Que así luego nos luce el pelo Cata Después te ponen las series de Emilio Arradón Ping-pong con sus gatas Y aparece en el más ínfimo escalón De su estrella jerarquía El servilismo, vamos De la marmota de Andalucía De la marmota de Andalucía Pero no de la Andalucía Esta tan fea que nos venden En televisión Donde la que limpia la escalera de Andalucía Donde el gracioso de la serie Es porque tiene el acento andaluz Impostado por alguien De que no exigiera del sur Juan Carlos era enamorado de Andalucía Pero porque lo tiene que ser Porque Andalucía está llena De grandísimos talentos De grandísimos genios De grandísimos De tanta cultura De tantas ciudades bonitas Que él está enamorado de su tierra De verdad De ver Tanta y tanta bandera De ver Y no verde ni blanca De ver tanta gente unida por su tierra Tan sagrada la familia de la Rambla De no ver el verde esperanza Ni sangre andaluza que hierva Me pregunto si algún día De la Baja Andalucía Se levantara una raza Con coraje y rebeldía Para convertirla en patria Me pregunto si pa' qué te eche en cuenta Y no seguir siendo el culo de España Basta solo con hablar otra lengua Voy a cruzar más a montaña España nos tiene olvidada Ni más si gobierna el azul Ni más si el que lleva el camu Yo desprecio la luz Yo deseo Andalucía Me pregunto si algún día Andaremos el paso al frente Y enseñaremos los dientes Con sangre y con valentía Y si puedo todavía Soñar de alguna manera Que de una vez puñetera Se levante Andalucía Que no puedo soportar Que no puedo soportar Que mientras mi pueblo canta En toda la humanidad En toda la humanidad Los pueblos pobres se levantan No se trata de clavar una bandera Ni de España Ni dentro ni fuera Ni andaluza ni señera No se trata de ser una patria sin más Sino que la carrera Con la dignidad Andalucía se ponga primera Si tú supieras Españolito Lo que los guis Piensan de ti Si tú supieras Que a ti aún se te imagina Con el mundo por Montera Y una guitarra sonando Porrón, por perra Porrón, por perra Se sabe que por un hotel Pasó un Españolito Porque en la habitación Solo veo La habitación El Español en la cama Es un machote ideal Pero es más grande la fama Que lo que debe agrandar Y en la frontera No se llama Y va el carajo Todo el camión Españolito Eso es así Y aunque te sientas Más europeo A ropa todavía le sirve de ca Tira tu pa' arriba Juan Chombreo Eso es Eso es Los auténticos sentimientos No pueden enseñarse No son una cuestión cultural Sino natural Y el único sentimiento patriótico Natural y auténtico Que he tenido en mi vida Ha sido el de capitano Simplemente porque es la tierra Donde nací Donde viví La que pisé desde niño Pero mi condición de capitano Nunca ha permitido Que me siga del todo Y por muy orgulloso Que me sienta a serlo Cuando me da motivos Para que me sienta orgulloso Siempre he mantenido Un punto crítico Muy crítico Con aquellos capitanos Que practican El esnocentrismo El salacanto en gaditano El salacanto en andaluz Porque en el fondo Me sentío Un pobrecito mantenido Y un chusma como ciudadano Porque al cabrón del galletano De sus cojones le ha salido Todos los andaluces No somos tan frescos Por ejemplo Si fuera por este que habla En un cruce de espada Tú ya estabas muerto Yo soy de los andaluces Que al traje de luz El caballo y la copra Le tienen puesta la cruz Porque el símbolo andaluz De la derrota Yo no aguanto que tu madre Vieja, rica y desperfecta Sea la hija predilecta De toda mi Andalucía Pero menos todavía Que en su boda con un falla Bailando medio borracha Salga por televisión Mientras mi propio paisano Le toca la palma Y por su rado de novia Las tontas pierden la calma Esa es la mitad de Andalucía De la que como andaluz Yo maldigo y reniego Pero no aguanto que un chulantrano Aristócrata y parásito Se pase por mi pueblo Bastante hay por los canallas De nuestros putos gobernantes Que con limosna nos callen Ahora lo mismo que antes Que en la mitad de mi gente Saca los dientes todos los días Y por culpa de la otra Que le borrota Andalucía Volvemos en 5 minutos No lo dice la gente Pero si lo decimos nosotros Ya que no lo dice nadie En el norte Los del norte Tienen una condición Que en el sur no la tenemos En el sur a los del sur Puede ser que nos importe La cosa un poco menos En el norte La miseria No se ve Porque va dentro del hombre En el sur no hay más miseria Que tener En el norte A los del norte En el norte Mandan blanco Con los corazones negros En el sur mandan los negros Con los corazones blancos En el norte Los del sur Pasan frío Que en el tren En la ciudad Y en la gente En el norte Sale el sol Escondido El norte El norte es rico Pero aburrido El sur es pobre Pero caliente Mientras el norte Que fabrica la bomba Que fabrica la bomba que tiran Los criminales Los criminales En el sur no hay más miseria Dos fatigas Tragán Dos salivas Con ferias Y carnavales Yo soy del bar Río bendito Del sur Infinito De Andalucía De Andalucía Donde la reina alegría A la de los corazones Y cuando digo del sur Que habitan hoy a Manú Mira el norte y me lo paso Yo entré con una condición Con la ruina romana Yo tenía amistad Con Juan Carlos Aragón Como La misma amistad Que te puede durar Una casa De donde no lo tienes En tu casa Dos meses Tampoco era De decir Y nos coincidimos Lo conocí En los pasacalles Que hacíamos Con Sevilla Tuvo que ser Que fue el año De Cadiz City Y le dije Mira Juan Yo quiero salir contigo Porque yo me voy a casar Y yo quiero amueblar La cocina Y él me dijo Mira Yo no sé De proyectos de cocina Largo Pero digo Mira Es que yo El tipo de agrupación Que salgo No van ni a San Fernando A cantar Porque yo me meto Con todo el mundo Yo quiero salir contigo Un año Amueblar Y me voy a la cocina Y ya nosotros Nos inventamos una pelea Y nos separamos Y nos separamos ¿Por qué no decía eso? Separtarnos Y dice Cuando tú quieras Entonces Hizo el grupo Yo no hice el grupo Él se encargó Y faltaba Un chaval Un componente Y dice Largo Tú no conoces a nadie Y digo Yo conozco un chaval Muy buenamente Que es Javi Borque Y Javi Borque Entró en las ruinas romanas Juan Carlos me tenía En alta estima Le gustaba Escuchar Mis opiniones Mis argumentaciones De las cosas Y la verdad Que hacíamos Un dueto En esto Que yo siempre lo digo Que las cosas de Juan Es él Y la obra es él Que yo aquí no he hecho nada Simplemente Intentar guiarlo Y intentar que las obras Fueran entendidas Que fueran bien vestidas Que fueran bien cantadas Es lo más bien Yo recuerdo Que aquí empezábamos Nosotros a ensayar Y sin exagerarte A las dos semanas De estar nosotros ensayando Ya había cola en la puerta Para querer entrar a escuchar Y le decíamos Nosotros Pero si es que no hemos metido Ni el punteado Cojones Que vaya a escuchar Si es que no letra Todavía no hay nada Bueno Eso se formó Una movida Con la xericota esa No hay nada No hay nada La madre Venga a la comidita Y trae un pollo frito Con su patata Y con su salsita Se va el niño Con el pollo De una manera Mubas y gola Que el pollo De guiada Y como te lo coman Este pollo Pa' mí Tú se va a comer La blanca paloma A ver Cádiz Que llegan los romanos A ver Pichas A ver si confiamos Y yo este euro Por mi madre Que yo no sé Ni cómo Se debarató eso Eso fue Después de carnavales Hice una reunión Juan Carlos Y aquí mismo En verano Después de carnavales Y después de carnavales Que no fuimos Ningún contrato A cantar Él se sentó En una mesa de esta Y muy serio Ahí y dijo Cuento contigo 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 no Contigo no Contigo no Y contigo no Había un clima De tensión A los que le dijo no Hubo dos que empezaron A llorar Pero a llorar Es morecido Y digo ¿Cuánto sabes por qué Lloran los dos que tú Le has dicho que no? Digo dice no Digo porque va otra vez Vestió con el lama De tenó Y con culera Del siglo XVIII Se vende pirata Yo creo que La ruina romana Puso el terreno Para luego Los triunfos Que le vino En Chirigota ¿Qué es lo mejor Que ha hecho Juan Carlos Aragón En Chirigota? Para mí Pues probablemente Estaría Sería un mixto híbrido Entre los Yester Day Y el Cherebala Yo nunca he visto Más cargadores Como hay ahora El que no carga Ya no es de Cádiz Ni va a la moda Semana Santa Se ha puesto ya Que es un vacinazo No cambia de repertorio Y todo lo año Un pelotazo Yo cargo Los alfrijitos La borriquita Jesús caído Y la Santa Cena Yo cargo La buena muerte Medina Cel Y la Veracruz Y el Cristo Las penas Yo cargo La cigarrera Si no es que Me siento extraño Yo cargo La luz y el agua Igual que Todos los años O yo cargo El Campilu Cargo El Campingá Y media loca Y ni burla A no un pelicito A no un pelicito Si sonrisa Estos cantos No hagas La guerra Y la del amor Y la guerra Y la guerra No la vida Es que tú vas a dar Y menos trabajo Y más carnaval Y menos trabajo Y más carnaval ¿Por qué está Juan Carlos Aragón hoy aquí? A ver Bueno porque Nos habéis enredado Y ante una cosa así La verdad es que hemos Encontrado la excusa Una excusa magnífica Para reunirnos Después de 15 años Que si hay 15 años Que no nos veíamos Por lo menos todos a la vez Come on baby Come on baby Se hizo droga Y no un andron No hagas la guerra Y hay el amor Y la hierba Y la hierba No la vida Y se fumará Y menos trabajo Y más carnaval Y menos trabajo Y más carnaval Y el amor Y más carnaval No hagas la guerra ¡No hagas la guerra! ¡No hagas la guerra! Cuando uno es padre, escoge un nombre para su hijo Y santifican su nombre con un pedazo bautizo Van y le ponen cristian, pongamos por ejemplo Celebran la eucaristia pa' que le digan cristian Cuando salga del templo, es un nombre sagrado Es cristian pa' cualquiera, así la han bautizado Y aunque es un poquito hortera, ese es un hombre en verdad Y es muy triste pa' unos padres y pa' unas madres Oír después, que en vez de decirle cristian Goa y le digan, cabeza que Por favor no le pongáis más nombres guay a los chiquillos Y de una vez se enteráis de que aquí estamos en CAI Y todo el mundo se llama ¡Que yo! ¡Eso no me prensóle! ¡Eso no me prensóle! Dicen los defensores de los milagros Otra vez, pero por la iglesia y le dura el mismo grupo dos años ¿Serán milagros o serán fenómenos que hay aparte? Pero lo que es de verdad, imposible de explicarte Imposible de explicarte, imposible de explicarte Que si hay cumple que mañana no ha salido un nabo en ninguna parte Por las calles de La Habana yo siempre canto Guajira, Guantanamera, que es como si en CAI canta cualquiera Me dijo una gaditana, pero en vez de por La Habana Por las calles de La Viña, para que cuando me vieran Que ninguna se olvidara de mí de mi guayabera Que ninguna se olvidara de mí de mi guayabera Algunas veces yo se lo decía a Juan Carlos Eso no tiene gracia, eso es una chapacanería Y además nosotros en los ensayos Le decíamos a Juan Carlos, otro nabo Pero nosotros sí que no le hicimos ninguna censura Y él decía, bueno pues yo me aprovecho con vosotros Porque es que esto con otros Ya me están diciendo, yo esto no lo canto Yo esto no lo canto Y nosotros pues la verdad que le decíamos que sí a todo Pero no porque sí a todo Sino porque es que Vamos, yo estoy encantado de haber dicho todos los nabos que he dicho En el Chelevara Y si uno mira Es un tipo de humor que mucha gente espera La poesía que llevaba a golpe final Es lo que hace gracia Aristóteles llamaba eso la prosdocetón El no enseñarlo por delante Y en eso Juan Carlos era un genio Eso no es por mí papá Eso es que las comparsas no tienen gracia Ni un cumple lo cantan con gracia Cuando ya no sacaba Chirigota Y se dedicó a la comparsa Venía todos los años al despacho Y venía y me entregaba Me daba el CD o el DVD De su comparsa Y yo le decía, bueno yo te lo agradezco Pero a mí las comparsas tuyas no me gustan A lo mejor Soy el único de Pero no es que no me gustaran Sino es que creo que él tenía mucho más talento para la Chirigota A pesar de que en comparsa ha dejado cosas Impresionantes Yo creo que él Su sitio natural era la Chirigota Era necesario los dos Imaginad que Juan Carlos nunca hubiera hecho la comparsa Se hubiera quedado la Chirigota Lo que habiéramos perdido O imaginamos que uno hubiera hecho la Chirigota Yo creo que era necesario Que hiciera las dos cosas Y habrá gente que le guste más En un modo o en otro Yo creo que era necesario Fíjate tú esto Yesterday El mensaje que trajo en ese carnaval 99 Fíjate lo que ha hecho con la comparsa Ya no hablemos de literatura Hermanar el carnaval de Uruguay Después de tantos años Hermanar los uruguayos con el carnaval de Cádiz Este año tiene una comparsa de Uruguay Cantando en nuestro concurso Yo creo que parte de culpa la tiene el genio El carnaval de Canarias Ha utilizado el credo Y se canta el credo en Canarias Versionando solamente partes de la letra Donde salen los autores de Canarias La forma de vida de Canarias Coño, un tío que ha llevado el carnaval A tantísimos sitios Y que eran necesarias las dos modalidades Porque no hubiéramos perdido Grandes genialidades Si se hubiera dedicado solamente a una Yo no más que escucho a Juan Carlos Porque Juan Carlos es mi hijo Y aparte de todo Lo hace una rata de bien Pero a los demás no lo escucho Y que me perdonen En el carnaval no había espectáculo Sin Juan Carlos Oí, oí, oí Cambió la forma esta comparsa triste Y a su son También cambió otra vez de grupo El Aragón La vida que es una canción Solo repetiría lo que de alegría Me llevará yo ¡Llegaron! 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 si hubiera habido carnavales en mi ciudad. No hubiera nacido la luz, la luz pañera, la que nos da la vida y nos libera. Cuando llega febrero y se afalta el tiempo y solo suena nuestra voz que siempre grita por el río de la Plata, como si fuera, como si fuera, la casita. Hay tierra que se indicaba y mira que casualidad que nos hicieron tan iguales. Será que nos unió el espíritu de nuestros carnavales. Será que eras como América del Revolucionario, por eso se quedó pendiente a la historia de la Opaña. Y mira tú que estando lejos, no se quita ni el desierto. El que no te lleve conmigo, el que más no me lleve dentro. Vida hasta el Uruguay, le confieso que no solo vive, porque también tuvo la culpa, el dolor que encierta descala la muerte a la que chingada dicta la de la canacía. Vida hasta el Uruguay, le escribió cuatro coros. Escribió, a ver si me acuerdo los nombres, que son Ojo al Parche, Estamos en Babias, El Danubio Azul y me falta uno. Me falta uno, no me acuerdo ahora mismo. Pero la verdad que, por ejemplo, este es el último que he dicho, el del Danubio Azul. Yo estoy completamente convencido de que si ese coro lo firma Julio Pardo hubiese entrado en la final. Y ahora son la vida perfecta, vamos a ver. Yo no voy a ponerte caracola junto al oído, no voy a conquistarte, yo no soy un conquistador. No te sumo a ningún olivo, que después no puedo bajarme, yo prefiero, niña, robarte y atacarte. No te sumo a ningún olivo, que después no puedo bajarme, yo prefiero, niña, robarte y atacarte. Esta noche en Cádiz, seguirá de fiesta, y si tú me esperas, no habrás frontera para la pasión. No me miras tan a la cara, no me miras tan a la cara, no me miras tan a la cara, que la sangre se me coela, y el corazón se me para. De nosotros cuenta la gente, de nosotros cuenta la gente. El carnaval se ha hecho un pijo, en el sentido literal de la palabra. Un pijo, entiendo, hay muchas formas de concebir al pijo. Yo al pijo lo entiendo como una persona que cuida mucho su fachada, su imagen, que va súper maqueado, súper arreglado y tiene un porte exquisito. Pero luego hablas con él o con ella, y aquí dentro tiene poco más que serrín. No tiene sustancia, no tiene contenido ninguno. Entonces, muy bonito por fuera, pero muy pobre y muy vacío por dentro. Y así es como veo yo al carnaval, al carnaval de Cádiz últimamente. ¿Cuántos cuples le hubiera sacado Juan Carlos a todos los que decían hasta antes de ayer que no lo entendían, que era muy rebuscado, que era muy barroco, que si la música para arriba y para abajo? Y ahora de momento lo entienden perfectamente, ya se han dado cuenta que es un genio, que es único y que es una leyenda. Unos cuantos, unos cuantos, porque él no era, ya digo, él no era mucho de homenaje, él no era de primer premio, él quería lo que quería que se le valorara, pero tal como estaba escrito, ya digo, un jurado, alguien experto en lengua, literatura y en música, que le valorara a él sus letras y que le dieran un razonamiento lógico el por qué le daban el premio. Cuando no le daban el primer premio, no le molestaba, y entonces yo le temía a esas molestias, lógico lo que formaba, lo que tiraba detrás, me caigo en la leche que le dieron al carnaval. Y si le daban el primer premio, hay que celebrarlo, igual, otra vez el carnaval. Y claro, pues el carnaval a mí no me gustaba, ¿qué quiere que te diga? Se va la paradoja de que actualmente, que se supone que hay libertad de expresión, es cuando menos se protesta y cuando menos letras críticas se oyen. Y tengo que decir, con más pena aún, que me consta que en muchas ocasiones son los propios grupos los que prohíben literalmente a los autores que atenten contra los poderes, no vaya a ser que les cueste un premio o algo peor. La enemistad con los propios poderes, con las consecuencias que ello implica algunas veces incluso a nivel personal. Yo puedo presumir de que eso a mí nunca me ha sucedido. Yo permito, por supuesto, que se me eche, como se dice, se me eche para atrás una letra por falta de calidad, pero no por exceso de compromiso. Y si el que tiene que cantarla no quiere jugársela, pues ya tiene otros autores con los que cantar, que nunca se mojan, o que si se mojan, se mojan con agua bendita. Que él entraba Juan Carlos por el cuerpo cuando llegaba con una poesía de alta literatura y el grupo se la echaba para atrás, porque no valía quizá para el concurso. Se enfadaba. De hecho, la modificaba la letra, pero ya la letra no era la misma. No tenía sentido. Yo no me creo que hayan echado muchas letras para atrás Juan Carlos. A mí me ha comentado que sí le ha echado letras para atrás. Yo eso lo tengo que ver, lo tengo que ver. O a lo mejor le cogí una obra tonta que le decía, bueno, perfecto. Es lo que decía una cosa, me decía una cosa, tú le cogías, a lo mejor le daba una idea de un cuple. Dice, idea de cuple y no me de. Tú coge el cuple y lo haces, que lo metemos. Pero idea no, porque yo no lo haces así. Ahora mismo, ellos mismos, incluso me dicen, más de una vez me ha dicho el Canica y Javi, si estuviera ahora mismo vivo, hacemos lo que él diga, lo que él quisiera, lo hubiera hecho, sin ningún tipo de problema. Yo, es que, fíjate cómo son las cosas, las de temas que no hemos cantado, pues no está de acuerdo en algunas cosas, porque el concurso no iba por ahí bien. Y ahora mismo nos bebemos lo que quiere, o sea, lo que quiere, de la obra que hay ahí, cerca de 30 pasobles, sin cantar, cuartetas, y lo escuchamos y decimos, es que no veas. Es que una cosa es el concurso, la dinámica de concurso, las canciones que hay cantadas por concurso, y otra cosa es cuando te das cuenta que has estado al lado, no de un autor de carnaval. Porque yo siempre digo que los autores de carnaval reflexionan y piensan diferente a lo que es Juan, que es un literato. Entonces, yo ahora disfruto del literato, del genio que nos dejaba barbaridad y que nosotros queríamos que éramos carnaval, siendo tan inconscientes que estábamos con un genio, que el carnaval no podía ser, porque hacía un carnaval a su forma, que era un carnaval de literatura y de música pura pura de ro andaluz. Juan hacía ro andaluz musicalmente, y por eso atrapaba a tanta gente joven, porque hacía un carnaval muy desenfadado, hablaba con el vocabulario de un cani y podía hablar con el vocabulario de un literato, lo abarcaba todo. Y entonces sí que es verdad que ahora nos estamos bebiendo todo porque somos conscientes de lo que hemos perdido, y entonces queremos absorber todo el veneno que queda. Cuando las maravillas de los carnavales conquistaron mi vida y clavaron banderas, sentí el escalofrío de una calavera, que arremango mi alma con siete puñales y me tiró los huesos por la carretera. Y hablándole a mi hermano de lo que sentía, noté como su cara miraba a otro lado, gritándome cuidado que yo no sabía de esa leyenda negra que a mí me contaron. Los comparsistas se la dan de artistas por salir en carnaval, las mujeres que vienen son malas y el dinero poco. Los comparsistas se la dan de artistas y no saben bien a dónde van, se emborrachan, se tiran, se agachan y se vuelven locos. Los comparsistas se la dan de artistas. Pero cuando mi comparsa camino del fan ya se puso de palco al pasar por el arco de San Rafael. Hasta mi hermano dejó de mirar porque vio que pa' mí el carnaval era el punto y final, era como la piel y como un castigo es un premio a mi locura. Y se desvivida un mar de música y de caras con pintura y la leyenda por más negra que haya sido. Los tontos que se la inventan, es que nunca la han vivido. Los tontos que se la inventan, es que nunca la han vivido. Y aunque digan que yo voy dándome las de artistas, mañana en todo el barrio hablarán de mí. Y estarán todos de acuerdo en que los comparsistas nos hacen sentir las emociones más grandes de los gaditanos. Porque cuando las cantamos igual que un cañón, nos sale el corazón solo por la garganta y la mitad del alma fundida en las manos. Carlos le escribió mucho y bien a su hermano. La falta de su hermano lo marcó para siempre. Eso marca a cualquiera de ellos. A él lo marca a mí más. Porque un padre es un padre, pero un amigo, como él dice, es un amigo, pero un hijo es un hijo. Eso es lo más grande que se ha creado aquí. En esta vida lo más grande que hay es un hijo. Y mira que tengo experiencia, por desgracia, del hijo y de la mujer, que es otra cosa distinta, que es lo más grande también, pero es distinto. Cuando me ocurrió lo de mi hijo Pedro, en la iglesia que tenía el Hospital de Oncología de Sevilla, que era donde estábamos casi todo el tiempo, yo hablaba con Dios. Y un día le digo, mira, aquí yo, esto no se puede aguantar. Si yo tengo un amigo al que nunca le he pedido nada, eso es todo lo que me pide, o casi todo, y yo nunca le he pedido nada. Una vez que le pido 20 duros o menos que supone para él, y no me hace caso, a mí no me interesan esos amigos. Ese amigo no cuenta conmigo. Esa fue mi reflexión, me acuerdo, porque eso fue una decisión que tomé muy importante en mi vida. Y desde entonces, pues, soy agnóstico. Juan Carlos era ateo. A su hermano lo sacó en juerga. Y para él era un dios. Ay, si yo fuera un enano de los que nacen ahora delante de un televisor para que su silencio lo debe ser libre. Ay, si yo fuera un enano de los de la escuela, abuela y guardería y mi cumpleaños, fueran cabelos, piñatas y matonas. Menos mal que yo sabía lo que era un hermano y no he sido un pobre enano que ha nacido ahora. Ay, si yo no supiera lo que siente cualquiera cuando sabe que hay gente en la cama, ven frente, en la cama, ven al lado. Ay, si yo no supiera que añitos que cumpliera las velas la apagaba porque la soplaba con el abrazado. Ay, si yo no supiera lo digo de corazón lo que es tener un hermano que no perdiera puede que nunca diga lo que dice en esta canción. Para papá, para papá, para papá, para papá, para papá. Volvemos en cinco minutos. Momento de madurez. A los romanos cuando, los generales romanos cuando venían en triunfo había que ponerle un esclavo al lado diciéndole memento mori, recuerda que eres mortal. A él no le hizo falta, pero él sabía perfectamente su enjundia, ¿no? Sabía perfectamente lo que era y lo que estaba haciendo para el carnaval. Juan Carlos había entrado en una etapa de madurez no solamente carnavalesca, sino también como escritor porque nunca tenemos que olvidar a ese Juan Carlos escritor y es una auténtica pena que no podamos seguir disfrutando de su palabra. Estaba escribiendo su libro, El carnaval sin mí y cuando se entera de la enfermedad le da un empujón importante y en cuestiones de semanas se termina medio libro. Su intención era hacer el carnaval sin dirección. ¿Qué ocurre? Que ya él se ve malo, ya está enfermo y entonces cambia el título y le pone El carnaval sin mí. Como él se quedaba dormido y le entraba dolor de cabeza pues se movía y se ponía a escribir y pues no sé, muy poco tiempo los ordenadores son chivatos y te dicen las fechas de creación, la fecha de modificación y la última apertura. En dos semanas lo haría. Le viene el diagnóstico de la enfermedad que fue el miércoles santo y dos días después, el viernes santo ya había escrito el quinto capítulo. En dos días escribe el quinto capítulo del libro sabiendo el diagnóstico de su enfermedad y el diagnóstico desde luego era terrible. De hecho a mí cuando me manda eso me dice probablemente esto sea lo último que haga en carnaval. Así de claro, literalmente. Y cuatro días después manda el sexto. Y tú dices cómo alguien con esta noticia tan terrible es capaz de ponerse a escribir. Su penúltimo artículo es El carnaval sin mí que se ha hecho muy famoso y creo que además será el título de su libro a título póstumo. Yo cuando leí ese artículo que me llegó evidentemente antes que a nadie porque él además tenía la seguridad de que se iba a curar. Tenía muchos planes y hablábamos de eso. Cuando recibí ese artículo fue muy emotivo y hablando con él me lo enmascaró en que ese era el título del libro y que yo no... Pero evidentemente él nunca dejaba... Los genios nunca dejan nada a la improvisación y tenía mucho sentido. Pero no fue el último. El último fue uno sobre Kichi que además lo hablé con el alcalde el día de su fallecimiento lo estuvimos hablando un rato y que me lo mandó Luisa estando ya en el hospital y me llamó Luisa y me dijo Fede, me ha dicho Juan Carlos que aquí tiene su artículo que evidentemente que lo publiques. Y bueno, fue creo que horas antes de fallecer cuando se publicó y demostraba lo que era. Yo le recomendaría que leyeran El carnaval sin mí porque ahí creo, ahora lo entiendo que se estaba despidiendo de todos. Él había hecho el índice meses antes y el último capítulo se llama Algo se muere en el alma. Meses antes de saber su enfermedad y se llama el último capítulo Algo se muere en el alma. Y el primer subcapítulo cuando un amigo se va y el último cuando los buitres vuelan bajo. Eso meses antes de saber su enfermedad. Como si hubiera sido una premonición porque no tiene otra explicación. Ya no me quedan muchos años para hacerte un hombre libre No me quedan muchos años para darte una lección La lección de la vida por si algo te sirve para cuando papá tenga que despedirse y te quedes tú solo en medio del mundo del ojo en el que estoy yo No se te olvide que ahora ya la escuela solamente de poco vale hay cosas que se aprenden solo en la calle y en la calle contigo nadie estará aprenderás tú mismo No se te olvide que aquí a donde vaya tendrás que enfrentarte al dolor y solo aquel que besita se irá siendo fuerte acércate a quien te ve su palabra su libro su mano y su amor y aléjate de que nunca te mire de frente No preguntes por el Dios del cielo porque desde el cielo no puede ayudarte tú preocuparte por el diablo que se sienta claro que está en todas partes y si un día en medio de el camino de que tu destino se cubre de dolor Para mí Juan Carlos era una persona admirable porque una vez que se entera de la enfermedad a mí lo que más me admiro de él con el diagnóstico y todo es irse al corte inglés comprarse unos zapatos de la ultra voz para seguir andando y seguir haciendo deporte él era muy deportista todos los días corría bueno un día corría 7 kilómetros y al día siguiente 1500 metros en piscina y él quería seguir no con el mismo ritmo pero bueno andando él quiere justo antes del cumpleaños que le regale una cinta para andar de hecho se la regalo y eso para mí es admirable y después posteriormente llega el tema del baluarte que él estaba esperando de una forma ansiosa año tras año que le dieran ese premio se lo dan en el último momento que eso es lo que más de cierta forma pena me da aunque no es la palabra más adecuada pero sí porque se lo deberían de haber dado antes o admirar todo lo que están haciendo ahora a él en vida y le dan le dan el premio y a él se le ocurre como no puede ir al acto con temor a las preguntas o qué le dirán y demás pues él coge y graba un vídeo súper simpático sobre voz Dylan y eso para mí es admirable que una persona esté enferma y que no obstante siga teniendo el sentido del humor bueno en primer lugar reconocer que es para mí un gran honor recibir este premio que quien me conoce sabe que no soy amigo de los premios de las condecoraciones ni de los homenajes pero este sí porque este para mí es el premio Nobel de la Academia Sueca del Carnaval de Cádiz en un principio por eso quiero felicitar al jurado por el distinguido gusto mostrado al concedérmelo aunque también le quiero decir que bueno si me lo vuelven a dar el próximo año vendré seguro a recogerlo y por último quiero disculparme por no poder asistir a este acto pero se debe a un problema que me ha surgido a última hora es un compromiso y es que al parecer mañana quiere mi amigo Bob Dylan que debute junto a él en el Madison Square Garden así que sintiéndolo mucho me despido hasta que bueno vuelva de la gira con mi amigo Bob Dylan el premio en sí quiero que lo recoja la bandera de mi de mi comparsa durante todos estos últimos años que ha sido Javi Borke pero quiero que recoja lo que es el premio el dinero no el dinero es para mí muchas gracias a todos a mí la pena que me queda que es una pena porque tenemos que tener en cuenta que estoy de duelo se me ha muerto un íntimo amigo aparte de mi auto de carnaval se me ha muerto un íntimo amigo con el que pasaba todos los días un rato y que hablábamos de todo la pena que me da es que se vaya un amigo sin saber lo que la gente lo quería ahora que se les quiere me encanta que le canten que no hay ningún tipo de problema pero que el problema la pena es que él no lo va a poder escuchar y lo bonito que hubiera sido que Juan hubiera dicho coño como me quieren mi gente como me quieren mi casa y como me eso hubiera sido lo bonito la misma tristeza es que se ha ido un genio se ha ido un literato sin sentirse querido y creo que las personas tenemos que ser un poco humanos cuando estamos aquí tenemos que ser un poco humanos y tenemos que sentir a la gente como se merecen igual nos ha hecho sentir muy bien y nos lo ha hecho pasar muy bien para irse de aquí como si no hubiera pasado nada ¿qué se siente ante una pérdida tan irremediable? pues en principio la gente sintió una verdadera pena es decir esas concentraciones que hubo por ejemplo en las plazas de los pueblos cuando han ocurrido cuando ha muerto alguien importante de la música con la gente cantando con la guitarra hacia arriba era algo impresionante la misma muestra de duelo que manifestó el pueblo de Cádiz en su velatorio después de su muerte hubo hubo concentraciones casi espontáneas en muchas ciudades que todos vimos y cantando el credo muchas cosas creo en ti o todopoderoso carnaval de Cádiz creador del cielo inmenso de los pobres y creador de la tierra como un callejero pero en el tío de la tiza es un hijo primero que todos sus hijos no son los dos que los concibieron por la obra y la gracia del divino espíritu que el pueblo necesita del pueblo que aquí nació de la virgenta ciudad para papá fue muy desgarrador la pérdida su marcha fue súper desgarradora y dejó un roto en la ciudad esa es la verdad y de alguna manera tenemos que recomponernos coser ese agujero y estas cosas ayudan él ya lo dijo creo que fue en su primer libro o en el segundo dice a mí solamente me retirará del carnaval la muerte o la enfermedad y pone la enfermedad entre paréntesis que es lo mismo o sea que él tenía claro que él iba a seguir en esto vivió como a mí me hubiera gustado vivir la muerte la muerte es una playa con cara de pena de duda bajo el cielo bailando incendida la muerte es una lluvia que cae hacia arriba y con su pelo lares y su espalda moderna llevamos esperándola toda la vida la muerte es la mejor despedida del hombre no reconoce géneros patrias ni edades cuando estás como vivo se espera se esconde y pasa con nosotros cien mil navidades la muerte vive en la calle de al lado habla de la bella del bar es familia de la sangre roja dolor y esqueleto la muerte compra en el supermercado vino y rosa para merendar yo desnudo siempre la saludo y la guardo con respeto la muerte un día se metió en mi cama y con su espalda morré y su cara de pena me puso la mano en mi lado más sano y le dije que sí pero como una fulana se fue de mi cama y me digo cabrón tú todavía no me ha tocado vivir su risa era como el viento de levante tan divina y tan mala que era igual que una obra de arte y como pude yo le susurré al oído si algún día tú te aburres pues ya sabes donde vivo si algún día tú te aburres pues ya sabes donde vivo y al final como si fuera una dama decente me puso el pan caliente para desayunar nunca olvidaré la suerte de cuando la muerte me vino a encontrar con la brocha en la pared me pinto sentinela que cuando te toque a ti yo te vengo a buscar y te voy a llevar la hito de los míos tu amigo tu tío tu hermano y tu abuela carixto en el juicio del carnaval con respecto a juan carlos cádiz inocente culpable o absuelta cádiz culpable cádiz culpable sí ¿cuáles son los cargos? pues por por alevosía y premeditación eso serían eso serían agravantes pero los cargos serían por hombre por calumnia y por injuria en el sentido romano de la palabra por lo injusto que se ha sido con él porque no a pesar de que sea la persona que fue y el personaje que es yo creo que realmente aquí no se le ha tratado como se tenía que haber tratado ¿no está haciendo usted querido calixto de abogado del diablo? bueno si es para para reivindicar su figura y su legado yo soy su abogado del diablo lo fui en vida y lo fui y si hace falta hacerlo en sus recuerdos lo seré hay un carnaval después de la muerte de juan carlos aragón estoy completamente convencido yo creo que va a ser un carnaval peor como cuando los grandes genios de un un gran pintor un gran literato un gran cantante un gran autor nos deja yo creo que juan carlos cambió las reglas del juego completamente juan carlos no competía juan carlos hacía lo que quería hacer y de lo que yo creo que se ha ido estando orgulloso de todo lo que hizo lo que gustó más y lo que gustó menos y creo que que lo vamos a notar ya te digo a nivel egoísta de obra el carnaval va a notar mucho la ausencia de uno de los más grandes de todos los tiempos yo creo que habrá que esperar a que pase este carnaval para que verdaderamente la gente vea lo inmenso que es el vacío que ha dejado es que es verdad lo de juan carlos es que es verdad es que no sabíamos nosotros me lo dijo barragán juan yo lo tenía allí mismo en el hospital cuando ocurrió lo desgracia juan yo no sabía hasta dónde llegaba lo de juan carlos lo de madrid es inexplicable lo del norte lo de barcelona quien se iba a imaginar que llegara alguien en carnaval que pisara Paco Alba juan carlos no se lo propuso ni mucho menos juan carlos lo que se propuso era llegar a la gente y que pena que ahora podía haber expresado escribir que es lo que quería que pena me han dicho que la locura es el peor de los males que sale por carnavales y luego ya no se cura porque si te vuelves loco la sangre se te dispara hasta que poquito a poco el corazón se te para me han dicho que la locura es una enfermedad tan típica de Cádiz que los gaditanos que no la padecen nunca van al cielo pero si se vuelven pero si se vuelven locos tampoco se van porque juntito al mar se quedan para siempre cantando las coplas de la tierra mía que levantes el veneno donde se disuelve y a quien lo coja lo vuelve loco de alegría por eso la locura es la sabia tortura que si no se remedia cura la miseria de los gaditanos por eso la locura nuestra miseria cura cuando la padecemos si no la tenemos pues nos la inventamos por eso la locura esta locura de aquí si es verdad que no se cura y sale por febrero si algún día yo me muero me muero loquito me quiero morir morir Juan Carlos Aragón ya es una leyenda cierto ¿él era consciente de eso? sí sí porque había muchos movimientos en las redes en los últimos momentos a él al pobre solo llegó que es una cosa que tenemos que tener en cuenta que este hombre tuvo que vivir con las cosas que se hablaba en la calle tuvo que sufrir su último día de vida con lo que se hablaba en la calle él ya no miraba las redes sociales porque él decide decirle tanto al grupo de la chirigota y al grupo de la comparsa de que se quiere salir del grupo para no tener mucho estrés y para que no se lo tomen a mal de que se sale por otro motivo lo único que hace es publicar sus artículos del desmarque pero Fede Quintero le dice un día Quillo, primo hay un montón de movimientos en las redes no sé y ya él a raíz de ahí ya él me dice Luisa ya soy una leyenda esa frase la dejó se lo dijo a su mujer le dijo Luisa ya soy leyenda ya soy leyenda ahora increíble se fue sabiendo que iba a ser leyenda la satisfacción mía es precisamente esa y no es poca el haber escrito lo que me ha dado la gana lo que me ha salido del alma como me ha salido del alma haber encontrado siempre un grupo que esté dispuesto a cantarlo de la mejor manera posible y lo más importante de todo para que esto tenga sentido el haber encontrado un público muy atento que ha ido creciendo con el tiempo en cantidad y en sensibilidad que me ha agradecido bastante lo que lo que le he brindado y que incluso me me obliga de algún modo a cuando tienes ese momento de desvanecimiento de duda que si no sabes si seguir con esto es el que te da es el que te da fuerza y sentido para para seguir haciendo hasta la playa de la victoria siempre hasta la playa de la victoria siempre sí señor y de hecho esta playa de la victoria se la corría y se la nadaba y bueno quién sabe cuántas cosas se le ocurrían cuando hacía eso y parte de él siempre quedará aquí ¿qué le diría tú a Juan Carlos ahora si nos estuviera escuchando? le diría Juan después de todo lo que hemos pasado y todo lo que nos hemos comido el coco y todo lo que ha sufrido y todas las cosas que hemos pasado en estos carnavales esto ha merecido mucho la pena gracias por haberte conocido seguro muchas más cosas pero eso diría lo primero la gente habla mejor de ti que nunca y vigilanos desde ahí arriba y cuida de nosotros ha vivido muy bien haciendo lo que hacía ya te digo que lo envidio hay gente que dice que ha hecho cosas malas eso es mentira mentira sagrada lo dice su padre adiós tiene nombre de drama adiós es la muerte en persona no es lo mismo que decir hasta mañana o dejadme descansar que vuelvo ahora adiós cuando suena devora cual si todo fuera la nada pero solo es un momento elegido por el tiempo para anunciar que ha llegado el final que represento y que el cuento se ha acabado un adiós bien entendido no duele porque ni los dioses son inmortales un adiós que está llegando se huele en los mismos carnavales si quieres saber la señal contempla a tu alrededor y eso te debe servir para sin vanidad saber decir adiós cuando viene a mi memoria de trovador gaditano aquel tinto de verano con el que entraba en la historia abrazado a la victoria que el pueblo me vino dando me he sentido gateando en el umbral de la gloria y por más que he disfrutado y por más que he disfrutado a lo largo del camino he visto como han cortado las barbas de mi vecino por eso las mías ya estoy remojando para cuando me anden recordando que mi final está llegando sea yo de verdad quien sepa decir adiós dando gracias al mundo sin odio y rencor y la ciudad me recuerde cantando creo en ti Oh, todopoderoso carnaval de Cajají Creador del cielo inmenso de los pobres Creador de la tierra como calle Creo en el tío de la tiza, su hijo primero Y en todos sus hijos los otros, los chirigoteros Que los concibieron con la obra y la gracia del divino espíritu Que el pueblo necesita El pueblo que aquí nació La Virgen Tacita Creo en ti Oh, todopoderoso carnaval de Cajají Que padeció el poder bajo tantos tiranos Hasta ser crucificado, muerto y sepultado Que desde lo profundo de los infiernos Resucitó al tercer siglo Y entre los muertos Y asciendió a la cruz verde Y allí está sentado A la izquierda del falla Para donde vive su reino Pa' que la gente viva feliz Aunque no tenga gobierno No, creo en el espíritu libre y santo En la iglesia de los compas En la iglesia de los compases celestiales En la comunión de la gente cantando En el perdón de los pecados Y morales En la resurrección de la cara pintada de blanco Y creo en la vida eterna de los carnavales Creo en la vida eterna de los carnavales La, 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 la Gracias.